que tal amigos en esta ocasión traemos este la nueva esmeriladora trupe la trupe inalámbrica ya les había dejado dos vídeos anteriormente con ellos que era un short y el otro era este un previo de la parte 1 de cómo venía aquí como podemos ver ya viene de esta manera viene con su guarda mango auxiliar su cargador y una batería de 4 amperes esta tarda alrededor de el tipo de carga de que la pusimos a cargar como una hora 20 más o menos en quedar así porque ya tiene todas sus líneas de carga el código es el 102 449 es de 4 y media vamos a proceder aquí en este caso nos va a ayudar el compañero en esta ocasión me gusta por su peso y su tamaño que tiene y vamos a proceder a cortar unas duelas 170 en calibre 20 usaremos un disco pretool 4 y media así me olvido decirles esta esta viene de 10 mil revoluciones a comparación de la mil work y de la fuel que es de 8500 vamos a ver si si da al ancho vamos a ver qué tal las funciones ahorita qué tal te ha parecido por ejemplo el ángulo de esta parte de aquí hasta ahorita me ha parecido me ha parecido muy bien está muy cómodita muy estética está muy bien vamos a ver si se va a proceder a hacer algunos cortes y los cortes no olvides ponerse sus lentes guantes guantecitos la ¡Gracias! Seguimos señores nuevamente Vamos a hacer otro torte igual Pues ahí está, hasta ahorita vemos Sigue completamente llena ¿Qué tal te pareció? Una herramienta de mucha calidad Vamos a continuar con cortes Nuevamente aquí vemos ¿Cómo sentiste ese corte wey? ¿Tardaste mucho? No Pero si lo recomendarías o no, la verdad A ver, chécale cuánto le queda de batería A ver Del otro lado Aquí Como ven Llevamos más o menos como unos 25 minutos Y sigue con la carga completa Hemos hecho un par de cortes Pulido Ahora le va a cambiar el mango auxiliar Ese es opcional Ese lo pueden manejar Acorde a ustedes Se acomoden En este caso pues a él le acomoda de esa manera Eso va ya dependiendo de cada persona No 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 Pues como vimos, ahí fue una pequeña prueba con pulido, corte, la batería sigue en, sigue llena, en este caso yo le doy un calidad-precio, este, uno, ¿qué será? ¿Cómo lo ves chico Che? Yo le doy un 10. ¿Por qué? Porque hoy en día ya lo que les está de moda es el inalámbrico, hoy lo que se usa es esto, ya pasamos a descontinuar todo el cablerío. Sí, hoy en día ya lo del cable, ustedes saben que prácticamente ya en un par de años ya, yo creo que lo vamos a dejar a un lado y ya todo se va a manejar mediante herramienta inalámbrica. Se me olvidó decirles, este es un motor brushless, es un motor sin carbones, ya es un motor este brushless, ya no se tienen que preocupar por el cambio de carbones. La batería es de ion de litio, ahí sí, este, al igual por los 4 amperes sí se vienen quedando cortos a la larga, yo le diría que como lo ideal sería de 6 u 8 amperes. ¿Tú cómo ves chico Che? ¿Te gustaría llevarla así a algunos trabajos fuera? Sí, yo te gustaría llevarla, por ejemplo, yo iría a la sierra con ella y no batallar por cables mismos. Exactamente como dice él, hasta ahorita todo bien, batería completa, ¿en el corte cómo la sentiste? Pues muy muy buena, muy muy buena, está muy bien, tiene mucha potencia. Sí, como pueden ver, es este, así quedó. Aquí vamos a ver al compañero, él es el de los cortes, es el chalán. ¿Cómo la sentiste, güey? La sentí bien, tiene bastante fuerza, igual que una aquí con el cable. Sí, sí funciona bien, ¿verdad? Sí, para eso estará bien, pero será porque tiene toda la pila completa. ¿Cuánto tiene de pila? Toda tiene completa. Me voy a aventar yo un corte para darme una idea yo, porque la verdad yo no soy bueno en esto, pero vamos a ver qué show. Como voy a hacer solo un corte, no me critiquen si no uso lentes. Bueno, sí voy a usar lentes. A ver. A ver, ya se siente chingona. Pues yo sí se la recomiendo. La verdad, seguimos con batería llena. Este video no va a ser tanto a detalle, entrando más a detalle de hasta que terminamos la batería, etc. Porque ya el maestro se tiene que ir. Y este, pues ya. Ya saben si tienen alguna sugerencia. Ahí fue una pequeña prueba nada más para que ustedes checaran cómo trabaja la máquina. La verdad se siente muy bien. La ergonomía está muy buena, no se siente así estorbosa. Tiene tres tipos diferentes de ángulo para el mango auxiliar. Su guarda igual puede ponerse en diferentes posiciones. Aquí vemos el cambio, su botón de traba. Salida. Esta es compatible. Estas baterías con Hyundai son compatibles. No sé si han visto que la herramienta Hyundai es completamente parecida. Incluso hay una esmeriladora prácticamente igual que la de Trooper. Pero esta se siente muy bien. Nuevamente les digo Motorbrothers. El precio oscila por introducción entre los $3,200 a $2,700 dependiendo de dónde lo compren y en qué área lo compren. Pues sería todo señores. Ya saben, cualquier cosa si tienen alguna sugerencia den su like. Hasta luego.